Jimena Zariñana, quien hace apenas unos días presentó a su hija a través de las redes sociales, habló de cómo ha disfrutado estos primeros meses su maternidad. Fue increíble, es obviamente algo que me ha transformado totalmente y pues me quise dar mi tiempo y mi espacio para disfrutarlo como se debe. Pero estoy feliz, feliz de la vida de regresar a trabajar y adaptar toda mi vida a eso. No sé si alguno de ustedes aquí es papá, pero bueno, te cambia todo en todos los aspectos, pero estoy feliz. La cantante dice si el tener a su hija en brazos la ha inspirado para componerle una canción. Puraza, sí, mientras la cargo, ¿no? Así, nuevamente, por favor. ¿Ya le composiste alguna canción a tu hija? No, todavía no. Jimena no pudo ocultar su felicidad y de quienes la rodean por la llegada de su hija. Todos están felices. Un bebé siempre trae cosas bonitas, siempre trae cosas buenas. Como dicen, trae una torta bajo el brazo. Ahora hay que ver cuál es mi torta. En cuanto a cómo compaginará su carrera con su nueva faceta, ahora que prepara el lanzamiento de su próximo proyecto musical, esto nos dijo. Yo creo que lo vemos todos los días. Lo hacen millones y millones de mamás en el mundo. Entonces, pues no veo por qué vaya a ser distinto en mi caso, ¿no? Entonces, pues yo siempre soy, yo soy muy partidaria de compaginar tu vida personal con tu trabajo y pues, pues digo, yo soy feliz haciendo lo que hago y creo que mientras yo sea feliz, mi familia va a ser feliz, ¿no? Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.